Patricio, algo que deseo es intentar sacar algún tipo de información valiosa del conocimiento que tienes. Y algo que quiero mencionarte es que tú tienes una frase que la identifico contigo. Dices mucho la frase, las ventas apestan. ¿Por qué dices esto y por qué sigues vendiendo? A ver, porque tenemos que reconocer que cuando nos ponemos en vendedor, cuando alguien nos rechaza, cuando dependemos de la venta para pagar la renta y dependemos de alcanzar una cuota de ventas para que no nos echen de una empresa y cuando estamos queriendo que un cliente nos atienda y nos tiene esperando una hora. A ver, no podemos decir que son lindas esas cosas que son inherentes propias de la venta. Hacer seguimiento da trabajo, hacer ciertos llamados te dan un dolorcito de panza. Entonces, no minimicemos la venta. No es solamente ver el lobo de Wall Street y todos gritando y tocando una campana y todos millonarios. Hay que trabajar mucho, Tuco. Y a veces cuando se dice, ay, bueno, pero tienes que desearlo y tienes que amarlo. Entonces, a ver, ¿es lindo que te rechacen? No. Es lindo permanentemente estar trabajando por resultados y a veces yo quisiera que no. A veces yo quisiera trabajar de empleado administrativo y no estar relacionado con las ventas. O vivir de rentas y no tener que andar vendiendo de nada a nadie. Entonces digo, a ver, pero dicho esto, uno dice, bueno, ¿por qué vendes entonces? Porque también es apasionante. Es, digamos, cada venta es un gol. Y, digamos, para los que nos gusta el fútbol, supongo que para los que les gusta el fútbol, será un honrón. Es un festejo de decir, pude hacerlo. Y en ese pude hacerlo está no solamente que lo conseguí yo, sino que ayudé al cliente a que lo consiga. Porque yo me siento como vendedor, como un médico especialista, como un médico que sabe encontrar el dolor de esa persona y ayudar a que no tenga más dolor. Y ayudarlo a que pueda vivir una vida más plena en lo que sea que vos vendas. Entonces, ¿qué cosas buenas además tienen las ventas? Te da libertad, te permite ganar dinero sin techo. Si sabés vender, vendés cualquier cosa sabiendo del producto, del mercado, de tus clientes. Tenés que formarte, hay que estudiar permanentemente, hay que trabajar como un burro, Tuco. Hay que trabajar mucho. Pero eso, a ver, ¿qué profesión está exenta de trabajar mucho? Vos, Tuco, ¿conocés gente que sean vagos y sean exitosos? ¿Conocés gente que no se esfuerce, que no se levante temprano, se acueste tarde, que no haga mucha tarea? Vos, Tuco, haces muchísimo. Vos generás muchísimo contenido, estás ahí remando permanentemente. Bueno, entonces, por eso yo le digo a la gente, no tiene por qué encantarte la venta. Pero sí, podés disfrutar mucho de todo lo que la venta te da. Acá bien Emprendes es un podcast para personas que desean emprender negocios y les recordamos que nos pueden conseguir en iTunes o en su reproductor favorito. Si deseas escuchar el episodio, en la descripción del video dejaremos los enlaces.